Rafael está en su oficina, está escuchando música y está tratando trabajar, pero es un día bueno. Entonces, el teléfono suena. Diga. Rafael, soy yo, Virginia. Que bien. ¿Qué pasa? Estoy trabajando, pero quiero salir. Yo también. Muy bien. ¿Quieres ir a la playa? ¿La playa? Estamos en mayo. Sí, pero hace calor. Dame un media hora. Sí. Hasta luego. Rafael para delante de la casa de Virginia. Él espera ella. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿Las arenas blancas? Oh, no. Hay mucha gente en esta playa. Vámonos a la playa de los congrejos. No quiero ir allí. Sí. ¿Tienes miedo a los congrejos? No, no es eso. Pues, ¿está nerviosa? Sí, y no quiero ir a la playa de los congrejos. Rafael no entiende por qué Virginia no está contenta porque le gusta esta música. Llegan a la playa después de van a la gasolinera. Ahora Virginia mira que no hay nadie. Entonces sonrí. No, no. ¿Vale a la playa de los congrejos? No, ¿qué hora para buscar en la isla? No tenemos una barca. Tengo una. Ven conmigo. Ellos van a su barca y salen por la isla. Dime la verdad. ¿Por qué no quieres ir a la playa de los congrejos? No me gusta. Pero tú ya conocías esa playa. Sí, estuve aquí antes. ¿Qué hacías? Fue a bar con mi hermano y con sus amigos. Llegaron a la playa de las siete olas. Vale, voy a pescar. Bueno. Pasan los minutos. No había peces y congrejos. Rafael huye un grito. No. Es Virginia. Virginia, ¿qué ocurre? Estaba tumbada y tomando al sol cuando de repente una mano aparece de la harina. Veo, veo. Veo un dedo y otro dedo. ¡Una mano! Debemos salir. No, debemos llamar a la policía. No hay teléfonos. Debemos salir la isla. Vámonos, vámonos. Le suben a la barca. Sin hablar, llegan a la playa de los congrejos. Fueran por los pinos. El queche suyo no está ahí. ¿Qué coche? ¿Dónde está? Corren al bar. Cuando llegan, busquen gente. ¿Hay alguien? No hay nadie. El bar tiene una puerta de cristal. Rompe y entran. Dentro hay muchas cajas. Busquen el teléfono, pero oigan un ruido. Miren el hombre alto y gordo y lleva un pistola en la mano. No me busquen los luchones. No somos luchones. Solo busquemos el teléfono. Expliquen su historia. No quiero ayudar vaya a la gasolinera. Caminan a la gasolinera. Por fin llegan allí. ¿Puedo llamar por teléfono? Sí, sí lo tiene. Gracias. Necesitamos ayudar porque mi coche estaba robada y encontramos una mano en la arena de la playa. ¿Qué? ¿Una mano? Sí, de un muerta. No entiendo. Rafael cuenta la historia dos veces. ¿Dónde estás? Estamos en la gasolinera. Espiren en la gasolinera con chaquetas y dos vasos de vino. No entiendo. ¿Puedo llamar por teléfono? ¿Puedo llamar por teléfono? Sí, a kilo. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? ¡No me gusta! 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 ¡No me gusta!